¿Quién es toda esa gente? Sí, allá afuera hay camiones de banquete. Ah, pues, no, yo tampoco sé. Bueno, dime una cosa, ¿a qué horas llegas tú? Ah, definitivamente tú no puedes venir. Bueno, sí, no te preocupes, todo va a salir perfectamente bien. Gracias. Nos vemos después, o te hablo yo. Bye. Apúrate, ¿sí? ¿Esto es todo? Sí, Manuel. ¿Y a mí de qué demonios me sirve, perdón? Tengo a tres agentes comparando los informes de balística, con casos previos de delitos relacionados con robo de autos, como me dijiste. Pero todavía no tenemos nada, son muchos expedientes. Bueno, si es necesario, ponme a toda la corporación a buscar, pero necesito informes concretos ya. Sí, Manuel. ¿Esto... ¿Qué hay con lo del taxista? Estamos en eso. Esta es una primera lista de taxistas que más o menos coinciden con las características que me dieron. Son gente de ojos azules, de cabello castaño. Ya los están investigando. Pero, bueno, todavía no hay nada. Ninguno de ellos maneja un taxi con las características que me diste. Oye, Raúl. Perdón, pero ¿ya se dieron cuenta que son puros registros oficiales? Nosotros, evidentemente, estamos buscando a alguien que traine papeles chuecos. Puros papeles chuecos. Está conduciendo un auto ilegal o clonado. Lo que tenemos que hacer es buscar al falsificador que le hizo el registro a él y así vamos a encontrar al tipo. Es la manera. Bueno, pero eso va a llevar mucho tiempo. No es tan fácil. No, no, ya sé que no es tan fácil. Por supuesto que no es fácil. ¿Quieren que lo haga yo? Lo hago yo. Pero esto a mí, esto a mí no me sirve de nada. Está bien, mamá. Será como tú dices. Disculpa que te lo diga, pero yo creo que estamos siguiendo una pista falsa. Toda nuestra gente está de acuerdo en que... Pues fue Mariano Ayala el que mandó matar al comandante Ríos. Es lógico, está furioso, lo mandó a la cárcel. Bueno, a ustedes se les hace lógico, a mí no se me hace tan lógico. Bueno, creo que por lo menos deberíamos interrogarlo. El que está llevando este caso soy yo, le parezca a quien le parezca. Así es que por favor, te lo suplico. ¿Estamos? Sí, Manuel. Raúl. Onésimo estaba siguiendo un tipo. Investigó en las calles. Toda la gente que es con nuestros soplones nos dijeron que el tipo al que estaba siguiendo son de las características que yo te dije. ¿Me explico? En eso andaba Onésimo cuando lo mataron. Por eso es que te estoy diciendo que lo que dicen, que se les hace tan lógico de Mariano Ayala, a mí no se me hace tan lógico. ¿Estamos? ¿Tienes alguna idea de quién puede ser ese tipo? Bueno, se me hace muy raro que el comandante personalmente siguiera a un delincuente común. Tendría que ser alguien muy pesado, ¿no? Remeó una pista. Una, la que encuentres, por más chiquita que sea. ¿Cómo? En esto se nos tiene que ir, aunque sea la vida, en encontrar quién mató a Onésimo. Sí, Manuel. A ver, Regina, ¿pero a qué hora exactamente es la cena? A las nueve, a las nueve. Con que estemos a las siete es más que suficiente. A las siete en punto, eso sí. Bueno, pues entonces ya nos tenemos que ir, ¿no? Sí, más o menos sí. ¿Pero estás segura que es a las nueve? Segurísima, mi tío me lo repitió como setenta veces a las nueve, Regina, por favor, a las nueve. ¿A las nueve? Ay, pues perdóname que te lo diga, pero para mí que tu tío es bien pesado, Regina. Ay, para ti, Esther, es un pesado, es insoportable, mi tío. No solo es un pesado, es un salgado. Ah, qué barbaridad, Carmelita. Esta cochina, esta cocina, que lo he hecho un cochinero. Me voy a tardar veinte años en recogerla. Diez años, Angelita, porque todos le vamos a ayudar. No, 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 hay que contratar personales, Carmel, nosotros nos tenemos que bañar, esto está... Ay, es tardísimo. Mira cómo estoy. Qué horror. Ay, de haber sabido que la cena iba a ser en el Reforma, y hubiéramos dicho a Gonzalo que nos prestara la cocina. Oye, ¿cómo crees? Si estamos iniciando este negocio, vamos a hacerlo con nuestros propios medios. Y por lo menos hasta que tengamos una gran cocina así, en forma, de tamaño industrial, y un equipo completo de pinches de cocina, pues nos vamos a quedar aquí. Mientras tanto tendremos que ser cinco pinches pinches. Yo lo que no entiendo, Carmelita, es porque si el señor Salgado... El mundo de los señores... No importa, no importa. Bueno, bueno, el tío de la licenciada, si él de todas maneras sirve a encargar el evento al hotel del señor Gonzalo, ¿por qué entonces no le encargó la cena a él también? Porque él está endeudado con la licenciada y de alguna manera nos está apoyando con este evento para que iniciemos el negocio. Ah, bueno, yo creo que mi tío está arrepentido, por fin, de haberme esquilmado durante 25 años de mi vida. Digo, como 20... ¿Esquilmado? ¿Qué es eso? ¿Es lastimado con esquimales o qué? No, es como desplumado, pero de dólares. 25. Ay, perdón, perdón. Esther, yo voy a tapar los quemadores, por favor. ¿Dónde que dejaron el papel aluminio para tapar esto, eh? Esto parece difícil, Angelita, pero un dos por tres. Sí, sí. Un dos por tres está ahí. Sí, ahí está. En la izquierda y en la derecha. Apuestas, apuestas. Trampa, ¿eh? Apuestas. Apuestas. ¡Listos, listos! ¡Una! ¡Una sí, mi ruco! ¡Dos! ¡Tres! ¡Órale! ¡Órale, camino! ¡Órale! ¡Écho izquierda! ¡Écho a la manteca! ¡Una más! ¡Éste ha sido trampa! ¡No! ¡Ya ya estuvo! ¿Y ahora no? ¡Este ya! ¡No, hombre! ¡Vamos para la otra! ¡Que sigue! ¡Que sigue! ¡Vamos para la otra! ¡Vamos para la otra! ¡Cobran, cobran! ¡Sigamos! ¡En supuesto que no han abusado! ¡Aca se pierde! ¡Órale! ¡Órale! ¿Quién sigue acá? ¡Éntra! 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 ¡No hay doble! ¡Vá doble! ¡Vá doble! ¡Vá doble a él! Cuatro. ¡Vá doble! Voy aquí con este. Javier se le volvió a parecer a Lucía. Desgraciado, se le volvió a parecer. Lucía está bien preocupada porque sigue amándolo. No quiere ir a buscar y yo no puedo hacer absolutamente nada para evitarlo. Yo no puedo hacer absolutamente nada para evitarlo. ¡Dos! ¡Vá! ¡Órale! 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 ¡Todo nada, eh! ¡Ya es todo nada! Me hubiera gustado que se hubiera muerto a ese desgraciado. ¡Todo nada! ¡Ya está! ¡Ya va! Hubiera sido lindísimo que se hubiera matado, carnal. Que algo hubiera salido muerto. Es como lo decía. ¿Quién sabe? Sí. ¡Camilo Sánchez! ¿Igual? ¡Ah! Cállense, que lo viene a buscar una muchacha bien comestible. ¡Bájale, bájale! Tranquilo. Tranquilo. ¡No platicamos! ¡No se siguen jugando las muñecas! ¡No es un payaso! ¿Qué onda, Marlene? ¿Qué onda? Sí, sí, sí. Otra vez también. Otra vez. ¿Por qué, Marlene? Siéntate, Marlene. Prefiero estar de pie. Camilo. Te juro que ni siquiera me había acercado a los dealers ni a la gente con la que antes le entraba, pero fue a la casa. El cuate que antes me la vendía me empezó a marear durísimo. No, yo te juro que lo corrí mil veces, te juro. Estuvo tratando de convencerme de que le llegara una y otra vez. Yo lo corrí, pero el imbecil antes de irse me dejó unas grapas ahí en la cocina. Como un gancho. No pude descartar. Te juro que yo, yo la iba a tirar en el cañón, pero no pude, cabrón. Fue el móndigo con el que me agarré pregadas en tu casa, Marlene. Fue el del chicarcas. Estoy desesperada porque quiero más. No me aguanto. Marlene, Marlene, necesitas lanzarte a la clínica. Vete por la feria que dejé guardada y vete al tratamiento. No, es que no hay de otra, Marlene. Dicen que las recaídas son peores. Camilo, yo me voy a Ligianar. No, Salimán. No, Camilo. Mira, si puedo dejar la droga una vez, puedo dejarlo. ¿Qué? ¿Cómo quieres que me quede tranquilo pensando que te puede pasar algo, Marlene? Ey, Sánchez, compórteses o se acaba su visita. No olviden. Camilo, no me va a pasar nada. Voy a salir. Yo no sé para qué vine, ¿verdad? Nada más para preocuparte. Camilo, perdóname. No, Marlene. Marlene, espérame. Déjame, Marlene, por favor, no te puedes ir así, Marlene. Perdóname. No, Marlene, no te puedes ir así. No, Marlene, no te puedes ir así. Gracias por ver el video. 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 Ay, pues qué bueno, ma. Bueno, pues voy adentro, mamita. Bueno. Mucha suerte. Ay, deseanos mucha, mucha más. Sí. Nos vemos. Adiós, Regina. Adiós. ¿Te ayudo con algo? Ay, Esther. Adiós. ¿Puedes? No. Álvaro. Voy, voy. Yo te ayudo. Gracias. Eso es lo último, ¿no? Sí. Bueno, ya váyanse subiendo. Yo me llevo esto. Gracias. A ver, ¿pero va a caber aquí? Necesitamos mucha suerte porque de esta cena depende nuestro futuro. No. Es va a ir muy bien. Ya, ya, ya. Ojalá. Acá de ahí. Cuidado. Júlale. Híjole, es que esto sí viene bien caliente. Ah. Ya. Bueno, súbanse ya. Ay, ya casi las siete ya. No, ya, ya. Suerte, 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 suerte. Vamos al cielo, suerte. Que tengamos muchísisísima mierda. Eso es en el teatro ahorita, mamita. Bueno. Suerte. Suerte. Váganos, vámonos. Cuidado, cuidado, no me van a atropellar. Listo. Tú vete adelante, Regina. No, por favor, Karen. No, no, no. No, 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 no. No te van a caber las piernas. ¿Qué tal que llevan la infestación por ahí, hombre? A ver. Sí, por el ex pásaro, Cárdenas, no te vayas ahí. Vete por el periferico. Es de los estos. Ay, te iba a marcar. ¿Cómo estás? Qué bueno, And. Acabo de ver salir a tu mamá. Se veía muy entusiasmada. ¿Está contenta por lo de su negocio? Sí, pásale, pásale. ¿Pues? Está bien. Qué bueno lo que vio salir. Pásale. ¿Y tú qué tienes? No te ves nada bien. Pues nada, fui a ver a Sergio en el reclusorio. ¿Y? Pues me duele la cabeza. Ya. Tú tampoco te ves muy bien. No, no, es que estamos trabajando como locos en lo de Onésimo. ¿Y qué? ¿Ninguna pista? Nada, ninguna. Increíble, pero no damos con nada. ¿No crees que es obvio que es una venganza de Mariano? Pues sí. Sí, de hecho, el tal Chente está arraigado en su casa y estamos investigando a mucha gente que trabaja con Mariano, pero, bueno, no sé, hablemos de otra cosa, ¿no? Este, ¿pensaste en lo que te pregunté? ¿Quieres estar conmigo? ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres vivir conmigo? ¿Quieres? Ya. Sabía que no te iba a presionar. Es que, ay, todas estas cosas hacen como que la cabeza no funcione. Vamos a hacer una cosa. Lo que nunca hacemos, salgamos a cenar, vamos a cenar al litoral, nos vamos a bailar mamarrón, va. Y todo tranquilo. ¿Te parece bien? ¿Vas a olvidarnos de todo, hombre? Sí, sí, sí. Sí, vamos a cenar. Y ya vemos si vamos a bailar, ¿no? Yo prefiero ir a bailar primero para el talín. ¿No te vas a cambiar? No, así me voy. Pero es muy temprano todavía para ir a cenar, ¿no? Pásale, vamos a darle a tener un rato, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Pues es que ve, carnal, aún es que sigue rayado y si sigue rayado no le puedo poner ni el teletubi ni el picacho. Es que no es fuerza, güero. ¡Puera! Mira, presta. A ver, mira. Es suavecito. Y síguele la vena como a las mujeres. Hay que tratarlas bien. A ver, dale, que a ver si es cierto. A ver, dale. ¡Pasa! Hay otras que hay que tratarlas con rigor. Pues esta es madera noble. Además es para tu chavo. Pues por ahí se tiene que quedar bien bonita. Ahí va. Mira. Tiene que quedar bonita. Si no, el chavito no lo va a tener pesadillas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, mira, dale aquí, dale aquí. A ver, a ver si es cierto. No, pues esta sí está. Buenas. ¿Qué? ¿Cunita para el bebé? ¿Dónde hagas a tu novio? ¡Pasa! 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 ¿Por qué, Mike? ¿Por qué? Déjenlo. Está bien, no sabía que era de los tuyos. Pues ya lo sabes. Mira, profe, no se meta. Eso bronca. De todos modos, esto no queda mal y mal. Ahí está. No te van a volver a tocar. Aquí es, ¿no? Muy buenas tardes. ¿El licenciado Salgado? ¿Quién lo busca? Soy Carmen Dávila y es su sobrina, la señorita Salgado. Ah, me imagino que vienen al cóctel, ¿verdad? No, señor, no venimos al cóctel. Venimos a traer la cena, los alimentos para la... ¿Cena? Sí, señor. Sí, señor, tenemos la cena y tenemos un chorro de charolas abajo. Queremos dos personas que nos ayuden para traerla. Mire, si quieren preguntar al licenciado Robles, pasen por aquí, por favor. Sí, voy a dejar esto. Por el salón. Carmen, no, habla tú. No, yo no quiero hablar por él. Habíamos quedado con ellas que están aquí. Pero, ¿nos equivocamos de salón? No, 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 Carmen. Mira, es gente de la cadena, fíjate. ¿Pero qué horas son? Pues estamos en tiempo. Oye, Regina, ¿tú estás segura que tu tío te dijo que era hoy a las nueve de la noche? ¿Estás segurísima? ¿Qué hora es? Segurísima, gracias, Carmen. Las siete. Perfecto, son las siete. Carmen, Regina, qué sorpresa. No sabía que iban a venir. ¿Cómo estás? Muy bien. Gonzalo, ya traemos todo. Tenemos los alimentos en la camioneta. Es solo cuestión de que nos digan en dónde los ponemos. ¿En qué nos estás hablando? Mi tío nos encargó a nuestra nueva empresa los alimentos para la cena anual de la compañía, de la cadena. No, yo creo que hubo una confusión porque este es un corte. A mí me encargó un hotel, no una cena. ¿Tú tienes algo que ver con todo esto? Sí, claro. Y yo lo estoy organizando. Entonces, no entiendo nada. Yo tampoco. ¿Sabes qué? Yo sí entiendo. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabes qué, Carmen? Yo no me lo puedo usar. Creo entender que esto es como una especie de boicot. ¿Qué pasa? Es un complot para arruinarnos. No, no, no. Se lo puedo apostar. No, permíteme un segundito. Conozco a mi tío. ¿Qué pasa? ¿Las charolas las dejamos en algún lado? Es que yo no tengo nada que ver en esto. No sé nada. Ay, guáralo, por favor. ¿Cómo no vas a saber nada? Carmen, te lo juro. ¿Que no eres el gerente del hotel? Sí, bueno, ¿te dio tu tío alguna petición? Un momento, Gonzalo. Yo no estoy loca, ¿sí? Mi tío me encargó una cena para 200 personas, la cual está ahí abajo. Y no, no me dio ningún recibo. Me dio una palabra. Me dio la palabra de un caballero. Pero por lo visto, no existen ya los caballeros, ¿verdad? No, permíteme un segundito. Entonces, si no existen los caballeros, tampoco existen las damas. Y les voy a organizar un escándalo... Regina, Regina. ...que van a enterarse de quién es el gerente del hotel. Sí, pero ¿cómo van a enterar? ¿Cómo van a enterar en esto, Gonzalo? Vamos a estar en la ruta. Soy Regina Salgado y quiero decirles que ustedes trabajan para el señor Salgado. Un asco de persona. Un desgraciado me dejó sin empleo a casi 100 personas que atendían un hotel que funcionaba perfectamente y lo cerró. Y dejó sin empleo. Álvaro, suéltame. Les va a hacer una desgraciada, es como la que nos hizo a nosotros. Por favor, no, no, no es una cosa. Se van a pagar hasta el último centavo que invertí en esto. Pero Regina, entiéndeme. Te lo juro por mi vida, Gonzalo. Yo sé que han invertido todo su dinero. No es que somos una hora de estúpidos que creemos en ustedes todo el tiempo y nos arruinan nada más. ¿Es él por Dios? Vámonos, Álvaro. Álvaro, aquí tienes tu cero. Vámonos. Tranquilo, Álvaro. Álvaro, Álvaro. No pasa nada. Ve esto. Salvador, ¿eres tú? Habla Gonzalo Robles. Dime una cosa, Salvador. ¿Tú crees que yo soy un estúpido? ¿Cómo que por qué? ¿Qué ganaste humillando a cuatro personas que trabajaron lealmente para ti durante tanto tiempo? Dime, ¿qué ganaste arruinándolos? ¿No te bastó con tirarlos del hotel? ¿Tenías que pisotearlos todavía? No, y no me dejes con la palabra en la boca. Una de esas personas a la que humillaste es mi esposa, ¿lo sabías? Te pregunté si lo sabías. Te voy a decir una cosa que a lo mejor me cuesta el puesto. Cosa que ahorita, francamente, me tienes sin cuidado. Eres un miserable. Eres una basura. Y no quiero volver a tener ningún negocio contigo. Sí, eres un estúpido. Por favor, por favor, tomen asiento. Es simplemente una confusión. Tomen un asiento. Este es un coctel organizado para ustedes y estamos muy contentos de que estén con nosotros. Por favor, tranquilícense. No pasa nada. Es simplemente una confusión de otra empresa que venía a dar otros alimentos. Por favor, tomen asiento. Tomen asiento, por favor, licenciado. Por favor, Alejandro, siéntate. Siéntense. Enseguida los van a seguir atendiendo. Con permiso, yo estoy en un segundo más con ustedes. Gracias. Buenas. ¿Qué pasó? Gracias. ¿De qué? Pues es que si usted no hubiera llegado, quién sabe qué hubiera pasado. Este chavos ya me entró en mi mala leche. No olvídalo. Me llamo Edmundo. Sergio Edmundo, mucho gusto. ¿Y el tiempo aquí? Suficiente. ¿Y tú cuánto vas a estar? Pues poco, espérame, espérame, estoy poco. Tengo un hijo como de tu edad. ¿Y lo ve? No. Cuando se casó a su mamá, le dije que no lo volviera a traer. Y mira, me hicieron caso. Ya. ¿Qué haces en el taller? En el taller estaba, estaba haciendo una cuna. Voy a ser papá. Un chivito. ¿Estás amigo de Mariano? Lo vi platicando con él. Conocido. Viejo, conocido. Ya. ¿Tú dónde lo conoces? Pues es que mi hermana se casó con Javier Villegas y Mariano le pegó a mi hermano. Por eso entré aquí la primera vez. Así estuvo. ¿Qué es lo saco por andarle hablando? Entonces, si le llamaste ya. Sí, debe andar en la calle terminando para comprar sus cochinadas. Yo tengo que largar de aquí, Sergio. No, carnal, sé que te silla de la cabeza. ¿No crees que me puedo escapar? No, no, si te quiero, carnal, que te aliviérate. Yo en cuanto salga te prometo que yo le meto a rehabilitación en la ciudad de las greñas, carnal. Espérate que sale. No, Sergio, ¿cómo va a esperar? No me puedo quedar aquí. Tú ya sé que te silla de la cabeza que la última vez que se te ocurrió una idea así de brillante, carnal, mira, nomás desde la cabana. Tú ya no me conoces, ¿verdad, Serge? No me conoces. ¿Qué te pasa? ¿Estás dolorido? Todo bien, tío. Me voy a largar de aquí. Sí. ¿Quieres algo de tomar? ¿Se te antoja algo? ¿Te puedo preparar? No, gracias. Ahí. ¿No? ¿Qué te pasa? ¿No has dicho nada? Todo el viaje, no dijiste nada. Tú tampoco. Casi no hablaste en la cena. Tampoco cuando venimos para acá abriste la boca. Ya. Tal parece que esta teoría de salir para olvidar los problemas no sirve de nada, ¿no? ¿Qué pasa, Lucía? ¿No quieres que hablemos sobre nada? ¿Prefieres que las ideas que tenemos en la cabeza se queden ahí? ¿O tenemos la opción de crear una discusión y quizá terminar todo esto como un desenlace terrible? Yo no quiero discutir contigo, Manuel. Por eso estoy aquí, porque quiero estar contigo. Mira, si yo no sintiera algo por ti, no estaría aquí, te lo juro. Y no haría nada. Te lo agradezco, Lusa. Hablando sobre nosotros dos, lo único que te puedo decir es que yo... yo no te quiero perder, Lucía. Estoy completamente seguro del amor que te tengo, concreto, firme. Pero no sé tú. y no me quiero convertir en el tipo que está rogando amor o desesperadamente, porque siento que nada más te alejo más. Y ya no voy a aceptar eso. No voy a aceptar que te vuelvas a ir. No soporto que estés lejos de mí. ¿Me entiendes? Quiero tenerte cerca, saborar tus labios, tus ojos, tu mirada, porque me estoy volviendo un adicto a la felicidad que me das. y no te quiero perder. Yo tampoco. Por favor, créeme y denme una oportunidad. Quiero estar contigo. De verdad. Delicioso. Qué bárbaros, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo pueden estar comiendo después de lo que nos pasó? Ay, bueno, Esther, unos se deprimen y se van de compras, otros se deprimen y se pintan el pelo. Nosotros nos deprimimos y comemos. ¿Cuál es el problema? Los que deben de ser muy deprimidos entonces todo el tiempo. Bueno, en mi caso, si me preguntas mi peso, preferiría contestar mi edad. Bueno, tú eres totalmente simpático, ¿verdad? Soy. Sí, los oye y los haré hasta que llegue alguien que me quite lo simpático y con él me casaré o con ella, más bien. Ay, ya, ya. Álvaro, no estoy para bromas. Ya. Bueno, ya. No, ¿saben qué? Por favor, esto fue culpa mía y yo asumo todos los gastos, ¿eh? Ustedes no van a tener nada que ver con esto. Yo lo afronto y asumo las consecuencias. ¿Pero qué estás diciendo, Regina? Por Dios, es una locura. No, no, Carmen. No, es la verdad. Es la verdad. Yo fui como una tonta y me creí todas las mentiras que me dijo mi tío para vengarse de mí. Entonces, yo fui la estúpida, yo asumo los gastos. Ustedes no tienen nada de qué preocuparte, de verdad. Los ingenuos somos todos, dado el caso. Digo, tú traes el contrato, pero nosotros vamos y nos gastamos todo el dinero que no tenemos en una camioneta, en una cava de vinos importados, en fin, pero no es el fin del mundo. Nos vamos a recuperar. ¿No? ¿No? Sí, es decir, sí. Digo, pero los gastos ya hechos son responsabilidad mía. No, de ninguna manera. No de la empresa, mía. No, ya, 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 ¿qué pasa aquí, eh? ¿Qué ganamos con estar diciendo tú eres el estúpido y yo soy la estúpida? ¿Qué ganamos? ¿Nos devuelve el dinero? No, ¿verdad? Ya, asumámoslo. Perdimos todo lo que teníamos, se acabó. Ay, bueno, mira que esa gas, Esthercita. Si no necesito, no necesitamos un ingeniero nuclear para decirnos que estamos en la quiebra, ya lo sabemos, ya nos dimos cuenta. ¿Y por qué me hablas así, Regina? Yo no tengo la culpa, yo no vine aquí dando de brincos diciendo que tenía el supercontrato sin recibir un quinto siquiera de adelanto. Oye, Esther, discúlpame, pero yo les estoy diciendo que asumo la responsabilidad, ¿sí? No nos vamos a pelear por eso. Hombre, bien, ya. Estamos quebrados, de acuerdo, pero somos socios, somos cuatro socios quebrados, digo, ni modo que somos socios nada más en las buenas. No, sí, sí, somos socios y nos queremos mucho, pero, 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 pero pues, estamos quebrados. Coman, eso está delicioso. Está riquísimo. De veras. Les va a quitar la depresión, se siente uno mejor, más aliviado. Prueba. Yo prefiero un plato. Pájame un tenedor. Ay, no, hombre. Se lo juro. Es mucho más sabroso. No, 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 yo tengo ganas de llorar. Tienes que probarlo porque está delicioso y se va a echar a perder si nadie se lo come. Bueno, Esther, lánzate por los chexcos ya que te animas. Ay, mira qué baquetón este. Ay, aquí está. Aquí en el refrigerador. Oye, muy bien invertidos estos. Delicioso. 1,750 gramos de almendras. Los contaste. Sí se portó muy mal con Gonzalo. Creo que fui yo, ¿no? Ay, ¿por qué? Ay, no sé, como que le hablé en un tono muy golpeado y yo estaba muy alterada. Ahora me arrepiento. Pues, háblale. Ahora que me conté ese meche. No, mira. prefiero brindar con refresco. A ver, dame. A ver, sí. A ver, ¿qué quiere refresco? Te voy a comer. Te voy a comer. A ver, te estás pegando. Dale, aprieta eso. Voy por un tanque, ¿está? No, agua. Yo quiero té. Te traigo agua. No te vayas. Ok, se me acomodo por el agua. Bueno, ¿bueno? Lucía nunca va a ser tuya. ¿Qué quieres? Déjala ahora, Manolito, antes de que sufras más. Sabes que ella nunca te va a llegar a amar. Ni se te ocurra acertártela. ¿Me entiendes? Te lo advierto. ¿Qué, qué? ¿Quién me lo va a impedir? ¿Tú? ¿Dónde estás, imbécil? ¿Por qué quieres saber? ¿Eh? ¿Piensas buscarme y matarme? ¿Piensas que así Lucía va a dejar de pensar en mí? No creo, Manuel. Yo ya me maté. Y ella sigue pensando en mí. ¿Sí? Pues yo te voy a volver a matar. Te voy a dar con todo. Te voy a encontrar. Puede ser. Puede ser que nos encontremos un día y que tú me mates antes de que yo te mate a ti. Pero aún así vas a perder porque Lucía te va a odiar por matarme. Lucía ya no piensa en ti. Lucía está conmigo porque me ama. Te voy a hacer una pregunta que me hizo tu amigo Onésimo antes de morir. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes de besar a una mujer que está pensando en otro? ¿Qué sientes de tocarla? ¿Qué piensas cada que te está mirando? ¿No piensas que está viéndome a mí? Váyate. Váyate. Tú sabes que tarde o temprano Lucía y yo vamos a estar juntos. Es el destino, Manuel. No puedes remediarlo. No vas a poder hacer nada para impedirlo. Yo sí voy a hacer muchas cosas. Voy a andar contigo. Te voy a hacer pedazos. Y te voy a mandar, Javier. Ya veremos.